Música Vamos a hacer un programa, de hecho hagamos el programa para quienes no han yo les escribí hace un momento desde que lo comenzaran a hacer pero si no han iniciado, trabajémoslo y mientras se está construyendo les explico de que se va a tratar el proyecto entonces, voy a compartir mi pantalla bueno, para crear una aplicación en Android compañeros, quienes no la han creado y quienes la crearon en la última clase les va a aparecer el proyecto anterior, les va a aparecer así entonces, a quienes les aparezca esta ventana, lo que tienen que hacer es darle clic en File y después en Close Project es decir, en Archivo y cerrar a quienes les aparece esta ventana ahora quienes lo instalaron por primera vez voy a cerrar este otro también quienes han instalado por primera vez Android lo que les va a aparecer es la pantalla de inicio de Android voy a cerrar este, este archivo no me va a servir permítanme es aquí donde se tarda un poquito compañeros bueno, ahí estamos voy a darle a Archivo y Close Project entonces, nos tendría que aparecer esto a quienes no han creado su proyecto entonces, para crear un nuevo proyecto le dan aquí en Startup New Android Studio Project ¿verdad? que quiero iniciar un nuevo proyecto de Android Studio le dan clic y aquí van a elegir una ventana vacía aquí hay plantillas hechas miren, y de hecho podemos elegirlas pero ya tienen código entonces, mejor una vacía para que empecemos desde cero estas plantillas se pueden utilizar de hecho las vamos a utilizar más adelante les van a elegir una plantilla vacía le ponen un nombre a su aplicación y aquí se fijan que en el package aparezca de momento le vamos a dejar com porque acuérdense que aquí hay un nombre de la empresa aquí va el nombre de la empresa aquí va el nombre del desarrollador y aquí va el nombre de la aplicación entonces, de momento le voy a dejar com y se fijan de que aquí diga Java que no diga Kotlin porque podemos elegir cualquiera de los dos lenguajes ¿verdad? para programar entonces, como estamos viendo Java lo dejamos en Java y le dan en Finish y les va a comenzar a construir su proyecto yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo el mismo que se llama yo creo que creo que es esta vamos a ver sí, es este entonces, mientras les construye su aplicación compañeros porque aquí abajo en esta parte de abajo se comienza a descargar algunas cosas ¿sí? se comienzan a descargar de internet algunos complementos entonces, mientras están descargando porque si tarda un poquito les voy a mostrar en qué va a consistir su proyecto yo creo que los tengo aquí en las descargas permítanme aquí estamos bueno les voy a simplificar este material para que les aparezcan solo las instrucciones lo que ustedes tienen que hacer compañeros es una aplicación para celular ¿sí? esa aplicación es libre aquí no dice exactamente qué tiene que hacer lo que sí tiene que tener es de que tiene que ser útil para algo ¿sí? tiene que servir para algo ¿sí? es decir una aplicación que solo muestre una ventana con un botón y que al dar de clic muestre un mensaje a eso no nos sirve entonces tiene que servir para algo ¿sí? podría servir por ejemplo para resolver alguna ecuación del curso matemática o para resolver fórmulas de química o de física que ustedes estén llevando o que la persona pueda meter su peso y altura y que le halle la masa corporal o cosas por el estilo o algún conversor que convierta de libras a kilogramos o etcétera lo cierto es que tiene que servir para algo ¿sí? tienen que agregarle fondo de pantalla es decir una imagen de fondo ¿sí? por lo menos un botón y una caja de texto hoy vamos a ver cómo trabajar con cajas de texto vamos a ver cómo pasar valores y cómo operar esos valores ¿sí? porque lo único que hemos visto es un botón que lo que hace es modificar un mensaje creo que fue lo que hicimos la vez pasar entonces tiene que tener una caja de texto y un botón por lo menos si ustedes quieren le agregan más ¿verdad? también debe recibir por lo menos un dato del exterior y tiene que reaccionar a ese dato ¿sí? ¿qué dato puede recibir? pues un número por ejemplo que ustedes van a convertir libras a kilos entonces ustedes ingresan en la caja de texto el número en libras ¿verdad? y les tiene que hacer la conversión a kilos o viceversa ¿verdad? lo cierto es que tiene que recibir un dato externo que no necesariamente tiene que ser un número podría ser una palabra y en base a esa palabra tiene que reaccionar tiene que hacer algo ¿sí? y si se ingresa una palabra distinta pues tiene que reaccionar diferente ¿verdad? entonces a eso se refiere esto les voy a crear una tarea que se va a llamar proyecto de segunda unidad y en esa tarea ustedes tienen que subir el el APK es decir el empaquetado ya para instalarlo a celular hoy vamos a ver cómo exportar nuestra nuestra aplicación a APK ustedes saben que APK es un empaquetado es una forma de comprimir pero en Android funcionan un APK es un ejecutable es para poder instalar un programa ¿verdad? entonces no sé si tengan preguntas compañeros con relación a su proyecto ¿alguna pregunta? Diego ¿alguna pregunta? pues no habrá hasta ahorita ¿no? estamos bien gracias estamos bien compañeros si tienen preguntas háganlas ahorita bueno muy bien entonces pasémonos ahora a nuestro a nuestro proyecto de Android ¿pueden ver mi pantalla compañeros? ¿pueden ver aquí estoy mostrando estoy seleccionando un trozo de código ¿pueden ver? creo sí ah bueno muy bien entonces mi proyecto ya está construido entonces les recuerdo que aquí nos muestra dos archivos el archivo activity.main que es la interfaz gráfica y el archivo .java que el archivo .java es donde programamos .java entonces vamos a diseñar ahorita vamos a hacer un programa que nos va a pedir dos números que nos va a sumar y que nos va a mostrar ese resultado en una segunda pantalla algo muy parecido a como se hizo como hemos trabajado en NetBeans solo que les recuerdo que esto va a correr en un celular bueno entonces vamos a tener esta ventana que va a ser nuestra ventana principal y vamos a crear otra ventana después entonces vamos borrando esto de Hola Mundo borremos eso de Hola Mundo de Hello World yo le voy a poner un fondo no le voy a poner una imagen por cuestiones de tiempo solo le voy a cambiar el fondo entonces se acuerdan que para cambiar el fondo a nuestra activity a nuestra ventana les recuerdo que las ventanas se llaman activities aquí en Android se selecciona la activity y aquí buscamos donde diga background que es más fácil usar el buscador ¿verdad? aquí y poner background aquí ya apareció ¿vean? entonces yo le voy a poner un color solo para que se distinga voy a elegir este este menos fuerte tal vez bueno este entonces le ponemos un color y ahora compañeros vamos a diseñar un formulario entonces aquí tenemos los widgets de tipo texto ¿sí? entonces en los widgets de tipo texto tenemos estos que se llaman plain text un plain text compañeros es una caja de texto ¿sí? es un input en html sería un input y en en netbeams java netbeams sería un textil ¿verdad? entonces aquí en Android se llaman plain text los plain text son las cajas de texto entonces arrastramos dos plain text ¿sí? dos plain text y los soltamos ¿verdad? como va a ser una aplicación entonces imaginémonos que va a estar en un celular y por lo tanto necesitamos que que sean grandes ¿verdad? imaginemos pues desde aquí tenemos que imaginarnos que estamos diseñando una aplicación para teléfono entonces pongámosla pongamos estos datos grandes así las cajas grandes se dan cuenta de que de manera predeterminada traen transparencia es decir se mira el fondo yo no quiero que se vea el fondo yo quiero que estos tengan un color blanco entonces igual para cambiarle las propiedades solo se seleccionan y aquí en background yo le voy a poner aquí en color blanco entonces ya es blanco miren y lo mismo hago con esta otra caja de texto los pongo blancos y tengo mis dos cajas de texto les voy a borrar esto donde dice name porque esto donde dice name no me va a servir entonces les recuerdo que esto se borra al buscar las propiedades de texto aquí donde dice text name miren se borra se borra y entonces le voy a escribir aquí arriba un text los text compañeros son los equivalentes a la label las etiquetas es lo equivalente a una etiqueta aquí en android sería un text un text es una etiqueta le voy a poner mi text aquí y le voy a cambiar el texto aquí donde dice text le voy a poner suma entonces aquí ya dice suma solo que no se mira vean compañeros entonces lo puedo hacer más grande les recuerdo que para hacer más grande es aquí donde dice text size en text size aparece que tiene tamaño de 14 le voy a poner tamaño 36 por ejemplo entonces ya dice suma más grande ¿verdad? en el text size y aquí en text color está en color negro yo lo voy a cambiar a color rojo entonces aquí también podría cambiar de tipo de letra donde dice text debía ser text style o text family o font vamos a ver si es font font family aquí está miren de manera predeterminada tiene sans entonces puedo cargar una letra o elegir las que ya están tiene poca no tiene varias miren pero podría cargar más aquí tiene todas las letras que Android ofrece por ejemplo le voy a poner esta este tipo ahí está miren suma bueno por último voy a poner un botón entonces los botones están aquí en este grupo de widgets que dice button entonces aquí está button lo arrastro y lo suelto bien un poco más grande les recuerdo que imaginémonos que es una aplicación para celular entonces todo tiene que ser grande porque acuérdense que las pantallas para celulares son pequeñas entonces al usuario se le hace difícil si es pequeño si los widgets son pequeños aquí tienen que ser grandes entonces le voy a cambiar de texto aquí en las propiedades del botón creo que es en text aquí está text donde dice button le voy a poner sumar y le recuerdo que también se le puede cambiar el color del botón yéndonos a background a background podemos hasta ponerle una imagen o ponerle un color por cuestiones de tiempo yo le voy a le voy a poner colores entonces voy a elegir este más claro por ejemplo vean entonces mi aplicación ya está ya la interfaz gráfica ya casi que la tengo lo último que tendríamos que hacer compañeros es decirle a cada widget dónde están sus márgenes porque les recuerdo que aquí me está tirando error en el árbol de los widgets me está mostrando error porque no sé se mira que está bien pero al momento de ejecutarlo en un teléfono todos los widgets van a aparecer amontonados uno encima de otro entonces yo tengo que decirle a cada widget dónde está su límite y para eso lo selecciono y tiene cuatro puntos redondos entonces le digo este va a ser tu parte tu margen izquierdo tu margen derecho tu margen superior y tu margen inferior va a ser este otro widget entonces este widget ya está delimitado ya se sabe dónde está en qué ubicación va a estar y se repite con esto con cada widget este va a ser tu se selecciona y se le dice su margen izquierdo su margen derecho y va a delimitar arriba como este widget ya está el de arriba ya delimita con el de abajo entonces este no puede entonces tengo que ponerlo hasta arriba y después arrastrarlo y después delimitarlo con este otro de abajo entonces ya está y tendría que repetir lo mismo con todo ¿verdad? no sé si tengan preguntas hasta el momento compañeros si tienen preguntas háganlas por favor habiliten su micrófono y escriban por favor yo no puedo ver ahorita el chat entonces si tienen preguntas habiliten su micrófono profe ¿cómo puso la caja blanca? ah muy bien estas cajas blancas son plain text entonces te venís aquí en texto mira text y aquí elegís plain text y lo arrastras de manera predeterminada un plain text mira voy a arrastrar otro aparece transparente aquí está transparente entonces para ponerlo blanco solo le cambio el background o sea el fondo aquí mira background y elijo aquí el color que yo quiera mira así no sé si ya estamos ya profe gracias ah bueno entonces miren es bien importante compañeros que le pongamos aquí en en qué parte delimita dónde están sus márgenes porque si no lo hacemos al momento de correr nuestra aplicación se va a deformar al momento de instalarlo en un teléfono no se va a ver así como queremos entonces tenemos que hacer eso o usar un gestor de diseño un layout todos estos que están aquí elegir uno por ejemplo aquí pienso que nos hubiera servido muy bien el table layout para que aparezca en forma de tabla o incluso el inner layout nos hubiera quedado pienso que perfecto este inner layout vean hasta el dibujito tiene de cómo se se ubica un widget uno encima del otro pero estamos usando el que trae por defecto que es el constainer layout es el gestor de diseño el constainer layout funciona solo que hay que decir de dónde están sus sus márgenes sus cuatro márgenes bueno entonces compañeros ah bueno saben que vamos 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 a probar de dos formas vamos a hacer que al darle clic en sumar aparezca el resultado aquí arriba y también vamos a hacer que al darle clic nos abra una nueva ventana ¿sí? por si ustedes quieren hacer su aplicación de que en su proyecto ¿verdad? si ustedes quieren que 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 el resultado de lo que sea que estén haciendo aparezca en la misma ventana o si quieren que aparezca en otra vamos a hacerlo de las dos maneras no sé si ya todos tienen su su interfaz ya diseñada para que para que avancemos quiero ver vamos a leer aquí el chat hay tres mensajes dice no hay ningún mensaje de ustedes compañeros ya tienen ya tienen diseñada su interfaz compañeros o van a ver el video y lo van a hacer después no sé yo lo que quiero saber lo que no quiero es que se queden los que lo están trabajando no quiero que se queden entonces si no han terminado avísenme para que para que yo espere un momento a que termine bueno profe con una pregunta este quería saber cómo se le podría poner el fondo de pantalla a esto una imagen de fondo ajá es que ya se me olvidó cómo se hacía ah bueno muy bien te explico ahorita ¿pueden ver mi pantalla? todavía no yo creo que no pueden ver mi pantalla ¿verdad? no ahorita sí estoy compartiendo mi pantalla compañeros no sé si la pueden ver ahorita sí creo que ah bueno miren para poner fondo Diego para poner fondo aquí en tu árbol de carpetas tenés la carpeta que se llama redes que es donde están todos los recursos entonces la desplegas aquí tiene un triangulito le das clic en el triangulito y te despliega las carpetas que están adentro ¿verdad? entonces los recursos de imágenes se guardan aquí en grabable entonces pues lo que tenés que hacer es copiar y pegar aquí en grabable voy a buscar aquí me acuerdo me acuerdo que tenía unas voy a usar esta por ejemplo esta 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 imagen suponiendo que yo la voy a usar de fondo entonces se llama tecnología.png tiene acento en la i entonces le voy a cambiar nombre porque no sea que me dé error una pregunta no importa si es png o jpg no importa no importa entonces miren yo tengo aquí fondo png entonces lo que sí me importa es que no lo pongan con mayúscula el nombre porque bueno en versiones anteriores de android daba problema no sé si en esta última versión que salió hace algunos meses de problema la verdad que no he probado entonces yo le puse aquí fondo y para pasarla solo le dan clic derecho y copiar la copian o control c verdad como ustedes sepan copiar y se vienen a la carpeta grabable le dan clic y control v y aparece esto ¿verdad? control v o si no clic derecho y pegar ¿verdad? entonces de todas formas aparece esto entonces les está preguntando si quieren cambiar el director ahí dicen ok y les está preguntando si le quieren poner otro nombre yo le voy a dejar fondo.png aquí podrían ponerle un nombre distinto y le dan ok entonces dentro de grabable ya aparece aquí ya aparece la imagen ¿verdad? y para ponerlo de fondo pues seleccionan su activity su pantalla y aquí en background buscan background pues es como es como que le fueran a poner un color le dan clic aquí en este botoncito que parece un un arroz parece no sé ni qué le dan clic aquí y en lugar de elegir un color buscan en la carpeta grabable aquí tienen tres pestañas miren entonces buscan ustedes aquí en grabable y aquí está el fondo ¿qué guardaron ahí en grabable? le dan ok y entonces ya les pone el fondo ¿ya? profe daniel si si señor buenas tardes profe soy señor Celia le estoy acompañando si no tenga pena vida hay dos preguntas acá de dos estudiantes dice dayana merida que como se hace más grande el texto está muy bien y la otra y la otra es de Kevin Mujín cómo podría poner el diseño ¿cómo qué? podría poner el diseño ¿podría poner qué? el diseño ah sí que ponga el diseño muy bien bueno están viendo mi pantalla ¿verdad? yo le voy a dejar el fondo que tenía porque ese fondo como que confunde tal vez un fondo más uniforme entonces dayana para hacer más grande el texto usted lo selecciona y aquí yo les aconsejo que usen el botón de buscar aquí aquí en busca o escribe texto por ejemplo text y busca donde dice text size aquí está mire la talla del texto entonces aquí usted le pone el tamaño más grande que tiene es 36 y usted quiere ponerle más grande solo lo pone solo que le deja sp mire y ya lo pone más grande es en text size lo pone ya está gracias vaya muy bien entonces aquí está el diseño mira Kevin bueno entonces compañeros ahora les recuerdo que para poder comenzar a programar cualquier aplicación de android sea lo que sea lo primero que hay que hacer es ponerle identificadores a los objetos que vamos a programar a los objetos que nos van a servir al momento de programar entonces nos va a servir este este text view esta esta etiqueta que es un text view aquí en aquí en en android studio se le llama text view entonces le tenemos que poner un identificador lo seleccionamos y aquí arriba buscamos su identificador su id si tenían escrito algo aquí lo borran y entonces ya aparece id el identificador que tiene es text view entonces yo le voy a poner resultado por ejemplo mejor lo voy a poner en pantalla entonces esto se va a llamar pantalla miren escribo pantalla y presiono enter en su id me paso para esta caja y le pongo un id entonces voy a borrar esto y le voy a poner caja 1 y me está preguntando que si quiero actualizar el nombre que va a modificar la referencia en el archivo xml y en el archivo y en la referencia de java yo le voy a decir que si que lo cambia no hay problema aquí si cambia si cambia este nombre el id que tenía ahora este ya se llama caja 1 y le doy clic aquí y le modifico el id a este otro le pongo caja 2 lo mismo le doy que si entonces tengo mi mi text view que al final es una etiqueta un label cuyo id es pantalla tengo mi plain text que es una caja de texto y que le puse como id caja 1 tengo mi segunda caja que le puse como id caja 2 y tengo mi botón le voy a poner como id sumar aquí se pueden llamar igual miren no importa que le diga sumar entonces aquí le puedo poner sumar este es el primer paso para comenzar a programar es poner identificadores así así como ustedes ponen identificadores en html ahorita que trabajaron con javascript ustedes pusieron identificadores a sus cajas y al input de tipo color verdad para poder obtener el color pues para poder obtener lo que sea que el usuario va a guardar aquí tenemos que usar id igual aquí otro id y al botón otro su id para poder programarlo y también a esta pantalla o a este texto también otro id porque como cuando presionemos aquí se va a modificar este valor entonces ese es el primer paso para empezar a programar no sé si ya me puedo pasar ahora compañeros al otro archivo al archivo de java ya terminaron de hacer su diseño todavía no no sé lo que haya primero bueno puedo pasarme ya al otro archivo compañeros vamos a ver Ah bueno, muy bien, sigo explicando Muy bien, entonces compañeros Habiendo terminado de hacer esto Entonces nos pasamos Al archivo Java Que es este, el de a la par Miren, main.activity Ya Entonces, pueden ver este Mi archivo, compañeros, main.activity Este código de Java que tengo seleccionado ¿Pueden verlo? Sí ¿Sí? ¿Pueden ver esto? Compañeros Sí, pero sí Ah bueno, sí pueden ver mi pantalla Bueno, entonces Vamos a programar ahora el archivo Java Yo les recomiendo, compañeros Que bajen esta llave Pero si ustedes No hay problema si la dejan aquí Lo que importa es que sepan que aquí inició Mi clase principal y que aquí finalizó Entonces, yo lo bajo por Porque entiendo más que el código Así Que aquí está iniciando mi clase Y aquí está finalizando Y que aquí está iniciando Mi función que se llama OnCreate Aquí está iniciando Y aquí está finalizando Lo entiendo mejor así Bueno, entonces Teniendo ya los iBeans Ahora tenemos que crear Objetos Vaya Entonces Tenemos que crear Un objeto de tipo TextView Dos objetos de tipo PlainText Y un objeto de tipo Button Entonces Entonces aquí Voy a crear Mi primer objeto De tipo TextView Aquí estamos TextView Le voy a poner Pantalla Para no confundirme Le recuerdo que el ID De este objeto Es pantalla Su identificador Es pantalla Entonces le puedo poner Pantalla O le puedo poner cualquier nombre Yo le escribí pantalla Para no confundirme Ahora Creo mis otros Dos objetos Que son las cajas de texto Las cajas de texto Son de tipo PlainText Entonces Aquí Hay un Hay algo Que cambia Compañeros Porque a pesar de que Este es un TextView Pues al momento De crear mi objeto Si escribo TextView Pero para crear Mis objetos De tipo PlainText Yo no voy a escribir Aquí PlainText Si no escribo Edit Text Si Es decir La clase Para crear cajas de texto Son EditText Si Lo correcto Yo no sé por qué Lo hicieron así Porque Aquí debería llamarse EditText También Vean Así como el TextView Pero dice PlainText No sé por qué Lo cierto es que los PlainText Son EditText Son textos editables Si Entonces aquí están Mis dos cajas Mis dos objetos El objeto caja 1 El objeto caja 2 Que son de la clase De esta clase De la clase EditText Y creo mi último objeto De la clase Button El ID que le tengo aquí Es sumar Miren Y aquí le puse botón No importa Si Y aquí me está mostrando En rojo Pero es porque Yo no lo he importado Aquí vean Ya está importado EditText Está importado TextView Aquí vean Están importados Pero botón No está importado Es decir Aquí tendría que escribir Import Android.widget .button ¿Verdad? Así Y se arregla Podría hacer eso O podría presionar Darle clic encima Y presionar Alt Enter Y al presionar Alt Enter Estando encima Automáticamente me agrega Me importa Esa clase Entonces compañeros Tengo importado Tengo creado Mis cuatro objetos Si El objeto TextView Que es el texto Que está arriba Mis dos objetos EditText Que son las cajas De texto Y mi objeto Button Que es el botón ¿Si? Tuve que crear Cuatro objetos Porque son cuatro Estos de acá Muy bien El otro paso Ahora compañeros Es venirnos A la función OnCrate Tenemos una función Protegida Que se llama OnCrate Y es una función A la que nosotros Le estamos aplicando Algo que se llama Polimorfismo Compañeros Yo recuerdo Que ya vimos Eso de polimorfismo Es decir Es una función Que ya existe Que ya hicieron Los programadores De Android Pero que nosotros Podemos modificarla Cuando se puede Modificar una función Que ya está creada A eso Y por eso Tiene aquí Esta palabra De Android Significa que se puede Sobrescribir Que se puede Aquí en la parte de abajo Relacionamos Vamos a relacionar Estos objetos Con los widgets Porque estos objetos Son de Java ¿Verdad? Entonces Tenemos que Hacer que Que esta pantalla Equivalga a esto Que caja 1 Equivalga a caja 1 Y así sucesivamente Es decir Relacionarlos Entonces eso se hace Mediante mi objeto Tengo mi objeto Pantalla Sería pantalla Hago cast Eso Lo convierto a text view Y le digo Que Encuentre Por identificador Find By ID Que encuentre Por identificador En la cafeta Recursos El recurso Cuyo identificador Es Pantalla Entonces Compañeros Ahorita ya relacioné Este objeto Que se llama Pantalla Con este Texto Cuyo ID También es pantalla ¿Sí? Y tendría que repetir El procedimiento Ahora Mi objeto Caja 1 Lo tengo que relacionar Este es un Evite Texto ¿Sí? Y digo que Encuentre Por identificador El recurso Cuyo identificador Es caja 1 ¿Ya? Entonces Se dan cuenta Que aquí estoy Haciendo cast Hacer cast Es convertir Una variable De un tipo A otro tipo ¿Se acuerdan? Por ejemplo Cuando yo convierto Un int A un string O un entero A una cadena O una cadena A entero A eso se le llama Cast Es decir Convertir una variable De un tipo A otro tipo Entonces yo estoy Convirtiendo El widget Este que es De un tipo Que es de XML A este tipo Entonces Eso se tiene que hacer Con todo Sería otra vez Caja 2 Y de nuevo Híjole De nuevo Edit Y no digo Que lo encuentre ¿Verdad? El recurso Cuyo identificador Es caja 2 ¿Sí? Aquí lo estoy poniendo Así solo Para que esté ordenado Vean compañeros Pero ustedes pueden Dejarlo así Como lo tienen No hay problema Entonces estoy Trabajando Ya relacioné Pantalla Caja 1 Caja 2 Y solo falta Que relacione Mi botón Sería Un botón Y hago Cast Y que lo encuentre Find by ID En la carpeta Recursos El recurso Que el identificador Sea No me acuerdo Que nombre Que ID le puse Le puse Sumar Y ya está Compañeros No sé si tengan Pregunta En esto En esto Que está escrito Hasta el momento Compañeros ¿Alguna pregunta? Profe Yo tengo una pregunta ¿Cómo le hizo Para importar Lo que es el botón? ¿Aquí arriba? ¿Aquí? Ajá Lo que se hace Lo que se hace Es de que Pones tu cursor Encima De la clase Ajá Y presionas Alt Enter Alt Y sin soltar Alt Alta Enter Alt Enter Y entonces Ya te lo pone Esa sería La forma ¿Ya estamos? Sí Pero mira Que no me aparece Así como En un lado Después del botón Aparece el botón Un poco en un lado Ah bueno Pero lo tenés igual Así mira Con B mayúscula Con una O Y con dos T Sí Sí lo tengo Pero no No te aparece Aquí arriba Y estos otros Me parece Que sí está Importado Pero no Ya cuando lo quiera Hacer así como Lo estaba haciendo Hace ratitos Ya no me aparece Ah sí Ahí está Ahí está Ah bueno Bueno Muy bien Entonces compañeros Ahora vamos a hacer Lo siguiente Nos toca programar El botón Sí 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 Vamos a programar El botón Para que al darle Clic Obtenga los valores Que están aquí Y haga la suma Y las muestre aquí Entonces La vez pasada Compañeros En la clase anterior Vimos Un vigilante Les recuerdo Que un vigilante Es una estructura Que lo que hace Es Escuchar Qué 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 Acciones Realiza el usuario Un vigilante Escucha Por ejemplo Ustedes Ahorita que están Trabajando en Javascript Están usando OnClick Creo yo OnClick Es un vigilante Que cuando el Usuario Da click Sobre un botón Escucha Que se dio Clic Y entonces Realiza una Acción Aquí en Android Studio Hay dos Vigilantes Está OnClick Y está OnTouch ¿Sí? OnClick Es como Un click Normal ¿Verdad? Pero OnTouch Es Para cuando El usuario Toca la pantalla ¿Sí? Pueden funcionar Igual Pero La diferencia Es que El OnTouch Detecta Cuánto Tiempo Se tarda Pulsar La pantalla Cuánto Tiempo Tarda Uno Su dedo Encima De la pantalla ¿Sí? Entonces La vez pasada Vimos Un OnClick Ahora vamos A ver OnTouch Entonces Para Para ponerle El vigilante De mi botón Le digo Botón .set OnTouchListener Aquí está Bien Aquí está OnTouchListener Le doy Enter Y ya aparece ¿Vean? Les recuerdo Que una de las ventajas De 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 Android Es que Autocompleta ¿Sí? Es una de las ventajas Entonces Aquí ya El OnTouch Bien Entonces Ahora compañeros Lo que tenemos Que hacer Es crear Un 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 Objeto Aquí damos New Y ponemos View OnTouchListener ¿Sí? New View OnTouchListener Automáticamente No lo encuentra Miren Solo al ponerla W Es decir En esta función Se tiene que crear Un objeto Le damos Doble clic Y Automáticamente Nos escribe Todo el resto Del código Es decir Nos pone Otra función Aquí adentro Miren Voy a repetir Esto Tenemos Voy a repetir Desde aquí Vamos a programar Ahorita Nuestro botón Para que al darle Clic Escuche Entonces Sería Botón Punto Y ahora Va el vigilante Vamos a usar Un OnTouch La vez Pasado Usamos Un OnClick Ahora Un OnTouch Entonces Clic Y aparece Esto Y ahora Damos New ViewOnTouchListener Ahí está Miren Es el primero Que aparece Es esto Presiono Enter Y me va a escribir Todo este Código Entonces Como les digo Yo voy a Bajar esta Esta llave Para saber Que Empieza aquí Y termina aquí Y voy a bajar Esta segunda llave Para saber Que empieza aquí Y termina aquí Para que esté Más ordenado Entonces ¿Qué estoy diciendo Aquí? La aplicación Va a escuchar Cuando el usuario Y qué acción Va a realizar La acción Que yo le diga Dentro de la función OnTouch Aquí tengo una función A la que le voy a aplicar Polimorfismo También Miren La función OnTouch Es una función Que ya existe Y yo la estoy Sobreescribiendo Miren Por eso dice Override Le voy a aplicar Polimorfismo Porque es una función Que yo no estoy creando Es una función Que los programadores De Android hicieron Y yo ya solo La voy a modificar Muy bien Entonces Entonces Cuando se presione El botón Vamos a obtener Bueno Vamos a hacer esto Cuando se presione El botón Vamos a obtener Lo que esté En cada una De las cajas Y lo vamos a guardar En dos variables Yo Por cuestión De ahorrar líneas De código De una vez Lo voy a convertir Porque se acuerdan Compañeros Que cualquier valor Que se pase Por caja de texto Es una cadena Es decir Es un string Entonces Si yo sumo Dos más dos Me va a decir Veintidós ¿Sí? Tres más tres Me va a decir Treinta y tres Tres más seis Me va a decir Treinta y seis Porque los va a tomar Como que fueran Letras No como números Es como que Si yo estuviera diciendo A más B ¿Y qué hace? Pues une Aparece a B Entonces Yo lo tengo que convertir A número Le tengo que aplicar CAS Entonces voy a crear Dos variables De tipo int Int Num Uno Y voy a crear Int Num Dos Y dentro de Int Num Uno Voy a pasar De algo Pero voy a pasar De lo que está en la caja Pero lo voy a pasar Convertido A entero Entonces digo Integer Punto Parse int Esto Ustedes ya lo han hecho En Java Porque esto es Java Compañeros Entonces Aquí le voy a pasar Lo que está en Caja uno Punto Get Text Tu string Creo No No es caja uno Disculpen compañeros Ahí estamos Entonces ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy Obteniendo Lo que está en caja uno Porque acuérdense Que para obtener Es Get Text En NetBeans Es Get Text ¿Se acuerdan? Igual en Android Porque es el mismo lenguaje Esto sigue siendo Java Entonces Obtengo lo que está en caja uno En caja uno Es esta Lo obtengo Lo convierto A cadena Pero después Lo convierto A un número entero ¿Sí? Mediante el objeto Integer Y mediante la función Parse int Y lo mismo Repito Con mi Segunda variable Sería Integer Parse int Caja dos Punto Get Text Tu string Bien Entonces Aquí lo que hice Fue Que obtuve Lo que el usuario Escribió En estas dos cajas Y lo guardé En estas variables Y por lo tanto Ya las puedo operar Ya puedo crear Una variable nueva Que se llame Resultado Y digo Que el resultado Es igual a Num1 Num2 Y ya está hecha La suma ¿Sí? Si quieren aquí Realizamos la operación Y ya está Hecha la operación Entonces Ahora Lo último Que voy a hacer Es que voy a Hacer que Que el resultado Aparezca aquí Que esto Donde dice Suma Se borre Y aparezca el resultado Entonces ¿Cómo hago eso? Pues Tendría que Convertir Este entero A cadena ¿Sí? Porque El resultado Es un valor Entero Y yo no puedo Pasarle valores Enteros Aquí Yo tengo que Convertirlo De nueva cadena Entonces voy a Voy a crear Una variable Que se va a llamar Cadena Le voy a poner Es donde voy a Convertir Entonces ¿Cómo hago ahora Para hacer cast? Y para convertir Un entero A cadena Es decir Para hacer lo inverso De lo que hice aquí Es muy parecido Es string Punto Value off Y le paso aquí Resultado Entonces El resultado Era un entero Pero yo ya Lo convertí A cadena Mediante El objeto String Y mediante La función Value off Ahora Por ejemplo Si aquí metí Una persona Dos y tres Son cinco ¿Verdad? Entonces aquí Está guardado El cinco Pero ese cinco Ahora ya Lo convertí A cadena Ahora ya Es una cadena Y por lo tanto Ahora ya Lo puedo Mostrar Y para mostrarse Sería solo Modificando Este widget Este widget Se llama Pantalla Acuérdense Entonces sería Pantalla Punto Set Text Igual que NetBeans Compañeros Y aquí le paso Cadena Y ya está Con eso Ya debería De funcionar Nuestro programa Compañeros No sé Si tengan Preguntas Yo lo voy A correr En mi teléfono Profe Y ahora Si le vamos A poner Ícono Ah bueno De una vez Pongámosle Ícono Es cierto Gracias Compañera Vaya Muy bien Entonces Teniendo Ya Nuestro programa Ya ha terminado Aunque les recuerdo Que lo vamos A hacer todavía ¿Qué hora es? Lo vamos A hacer todavía Con Con Que el resultado Aparezca en otra ventana ¿Sí? Por si ustedes Quieren trabajar En dos ventanas Para poner un ícono Compañeros Aquí en la carpeta Layout Si no han Desplegado Res Desplieguenlo Aquí tiene Este triangulito Donde damos Click Y en la carpeta Layout Le damos Click Derecho Sobre la carpeta Layout Y aquí Busquemos La opción Que dice Le damos en New Y aquí En New Aparece Image Assess ¿Sí? Repitiendo Le damos click Derecho Layout New Y aquí Donde dice Image Assess Le damos click Y entonces Nos va a aparecer La imagen Que va a tener Nuestro ícono En las distintas Pantallas En nuestro programa Perdón De manera Preterminada Va a tener El dibujito De Android Pero podemos Cambiarlo Aquí donde dice Path Path es Camino ¿Verdad? Entonces aquí Donde dice Path Aparece una carpetita ¿Verdad? Le damos click En esta carpetita Y exploramos Nuestra computadora Por ejemplo Yo lo tengo En el escritorio Entonces Hasta abajo Veamos Creo que es Hasta arriba Sí, aquí arriba Compañeros En mi caso Híjoles Aquí se nos va A complicar Un poquito Porque yo uso Linux No sé Qué carpetas Les aparezcan A ustedes Aquí Pero en mi caso Yo tengo El El ícono Lo tengo En el escritorio Entonces como es Linux Mi escritorio Está en Home Y aquí donde dice Daniel Aquí aparece Escritorio Miren Y entonces Aquí está El ícono Es este Miren logo Es Es este Miren logo Qué carpetas Desaparecen No sé si ya encontraron Su ícono Compañeros O si no lo han Encontrado Díganme Qué carpetas Desaparecen Aquí Hasta arriba Tendrían que elegir Su Su imagen Buscarla Dentro de las carpetas Yo creo que en Windows aparece Disco C Y aparece Un montón de Carpetas Y aparece una Donde dice Users O usuarios Ahí en usuarios Creo que Tendrían que darle Y buscar su usuario Después donde dice Escritorio O donde sea Que le hayan puesto Entonces aquí Voy a usar esta Que se llama logo Le doy Ok Y entonces Ahora me cambió El logotipo Y aquí puedo Redimensionarlo Me parece Vean Entonces Este Puedo Puedo elegir El tamaño La escala Aquí puedo Escalarlo Vean Así lo voy a dejar Entonces le doy Next Y después Aquí me está tirando Una advertencia Dice Que Algunos Archivos Que están Que están Marcados En rojo Que van a ser Sobreescritos Por esta operación Por esta operación O algo así Aquí le decimos Finish Y entonces Ahora ya me va Ahora si ya cambió El logo De esa manera Se cambia el logo Compañero Le repito Clic derecho New Y aquí donde dice Image Asset ¿Sí? Aquí en el Path Que es el camino Ustedes buscan su imagen Y se la ponen ¿Verdad? Y le dan Next Y en Finish Ahora yo voy a A quitar mi programa Entonces Aquí tiene que aparecer Mi teléfono Aquí está Ya apareció ¿Cuánto lo ejecuto? Y entonces Compañeros Aquí abajo Se dan cuenta De que aparece Que lo está Construyendo Que está corriendo La construcción Miren Y habría que esperar A que termine De construirlo Y lo instale ¿Sí? Entonces Mientras hace eso Yo quisiera Preguntarles Si tienen dudas De este código Que está escrito aquí Alguna línea de código Que no entiendan Que no saben Por qué está ahí O lo que sea Que quieran preguntar Compañeros Profe Mire Yo no quiero poder Pero Tengo que conectar Un celular Ah ¿Lo quiere probar En su celular? Sí Sí Ah bueno Entonces Si lo quiere probar En su celular Tiene que Activar las opciones De desarrollador Tendría que Irse a su celular A los ajustes De su celular Después Al sistema Ah Después donde dice Acerca del teléfono Ah ¿Ya? Ya Sí No se le entiende No se le entiende No sé si han habilitado las opciones Desarrollador ¿Cómo funciona? 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 ¿Se corta cuando? Sí Sí Profe Se corta Oh Mire Lo puedo correr Acá en la computadora Pero Me tira un error Bueno En la computadora Tiene que instalar Una máquina virtual Y le va a descargar Como dos gigas Ya Pero entonces No se conecta En la computadora Sí funciona Pero lo va a descargar Como dos gigas Yo la tengo de teléfono No profe Es que su voz Se estaba cortando Cuando me estaba diciendo Entonces No Me cuida Ah bueno No ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Profe Tiene Tiene un eco Y un sonido Bien Bien raro No muy se le escucha ¿Ahorita sí? Ahora sí Ah bueno Disculpen Es que tenía Mis dos cuentas Y tenía dos bocinas Entonces miren Les voy a compartir Mi pantalla De teléfono Híjoles ¿Me podrían habilitar Por favor? Compartir la pantalla De teléfono Ahorita voy Profe Profe Y Segunda pregunta También ¿Cómo ¿Qué es lo que hay que descargar En el teléfono? ¿O qué es lo que Lo que pesa dos gigas Lo que me ha dicho usted? ¿Para teléfono? Sí ¿Lo que le dije a Diana? ¿Lo que le dije a Diana? Sí ¿Qué es lo que había que descargar O no sé Lo que había hecho usted? Bueno Ahorita les muestro Ya que tengo Ya que está mi teléfono No sé si pueden ver ahorita La pantalla de mi teléfono No No profe No lo miramos Profe Deje de compartir Lo de su compu Y compártelo De su teléfono Yo creo que ya ¿Verdad? Ya profe Ahora comparta Desde su celular ¿No me deja? Pantalla Ahí estamos Yo creo que ya Sí Entonces Para los que quieren probar su aplicación Lo primero es venirse aquí a Ajustes Creo que no ven Mis iconos ¿Ves? 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 No sé si pueden ver. No sé por qué no aparecen mis íconos, compañeros. Ahí está. Bueno, entonces aquí en ajustes. Para los que van a probar su aplicación, se vienen ajustes. Y aquí en ajustes, hasta abajo donde dice sistema. O no sé dónde tengan ustedes la opción sistema. Pero se vienen aquí a... Yo me vengo a sistema. Y aquí en sistema, entonces, les aparece acerca del teléfono. Le damos en la primera opción. Y aquí, donde dice número de compilación, tocamos cinco veces seguidas. A mí me dice, ya es un desarrollador, entonces, conmigo ya está habilitado. Pero con ustedes, al tocar cinco veces o seis seguidas, les va a habilitar las opciones de desarrollador. A mí ya me las habilitó. Entonces, regreso. Y ya aparecen aquí abajo, vean. Es la penúltima opción. Dice opciones de desarrollador. Si yo abro opciones de desarrollador, tengo que tener habilitado opciones de desarrollador. Y le tengo que habilitar esta opción donde dice depuración por USB. Le habilitamos depuración por USB. ¿Y cuál otra, profe? Depuración por USB, ¿y cuál otra? Solo. Solo eso se habilita. Sí, solo tendrían que tener opciones de desarrollador y depuración por USB. Entonces, a usted, en Android Studio, ya le debería de aparecer. O sea, tiene que tenerlo conectado con su cable, ¿verdad? Ajá. A la computadora, lo tiene que tener conectado con su cable. Sí. Entonces, a usted ya le aparece, ya le tendría que aparecer ahí y ya le puede dar en el botoncito de play para que haga la operación. Les quiero mostrar, compañeros, no sé si logran ver el dibujito aquí donde dice aplicación. Está arriba de un carrito donde dice Apple Nitro. Está aplicación. Ese fue el logo que yo le puse. La voy a abrir. Y ya tengo aquí mi programa. Vea, entonces voy a meter unos valores. Híjole. Disculpen, no sé cómo quitar esto. Entonces, voy a meter, voy a sumar 4 y 7. Me tiene que dar 11, creo yo. Aquí arriba donde dice suma, cuando yo le dé clic al botón sumar, arriba donde dice suma se tiene que borrar y me tiene que decir 11. Miren. Funciona. Voy a cambiar valor y voy a meter un 7. Aquí me tendría que decir ahorita 14. Miren. ¿Ya? Aquí tendría que decir 87, miren. Y así sucesivamente. Es decir, la aplicación. Sí, sí. Este problema es que a mí no me aparece eso, lo que ha dicho usted en mi aplicación. No sé cómo está. O eso hay que descargarlo. ¿Lo de aplicación? Sí, o solito sale o hay que descargarlo. No, no, es que esto es ya el programa que yo hice. Este es el programa que hicimos en Android Studio. Para que te salga, tenés que ejecutar en Android Studio. Voy a cambiar de pantalla. Ah, sí, pero ya está corriendo. Ya está corriendo. Sí, pero... Para que corran, lo tienen que instalar. Bueno, me voy a cambiar de pantalla. Voy a dejar de compartir esta, compañeros. Y voy a compartir la del escritorio. No sé si... No, profe, no me comparte. Bueno, ya pueden ver ahorita mi pantalla, ¿verdad? Entonces, para que funcione, compañeros, lo que tienen que hacer es que tienen que... Tienen que instalarlo aquí, dándole clic en el botoncito de play. Aquí. Probe, pero al momento que yo lo corro, me dice duplique el resource, no sé qué sea. ¿Da algún error? Sí, me da... Ese es un error, supuestamente. ¿Qué mensaje te muestra? Ya me aparece... Ah, no. Aquí, miren. Aquí les tiene que aparecer el nombre del celular, de su celular. Si ya habilitaron las opciones de desarrollador, y ya le dieron que... le activaron depuración por USB, ahí en las opciones de desarrollador, entonces les tiene que aparecer aquí el nombre de su teléfono, y ya lo pueden ejecutar, donde le clica aquí, en correr la aplicación. ¿Ya le habilitaste depuración por USB, Diego? Sí, profe, ya está corriendo, solo que está cargando. Sí tarda, compañero, porque tarda construyéndolo. Entonces, eh... Ah, bueno, profe, gracias. Sigamos. Me voy a cambiar al otro audio, porque se oye mejor. Solo voy a apagar este, si no... Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan ahorita? ¿Me escuchan ahorita? No me ves, escucho otra vez así con este eco. No me voy a apagar con tu voz y su núcleo que había activado. Ahorita sí ya me escuchan, ¿verdad? ¿Ya no se ve el eco? Ya no, profe, ya lo escuchamos bien. Ah, bueno. Entonces, compañero, lo último que vamos a hacer es de que vamos a hacer que nuestra aplicación pueda mostrar el resultado en otra pantalla. ¿Sí? Entonces, para agregar otra pantalla, compañeros, aquí en la ION, damos clic derecho y aquí en New, elegimos Activity. y aquí en Activity, compañeros, entonces nos vamos a la galería y nos van a aparecer todas las Activity. Le recuerdo, compañeros, que una Activity, entonces aquí nos van a aparecer un montón de Activity. Vamos a elegir esta en blanco. Le doy Next y le voy a poner como nombre Ventana 2 y me fijo de que sea Java. y le doy Finish. Bien. Entonces, compañeros, ahora nos creo están en una ventana principal, pero aquí hay una Ventana 2, ¿vean? Tengo mi Ventana Principal, mi Ventana 2, mi archivo Java de la Ventana 2 y mi archivo Java de la Ventana Principal. Mi archivo Java de la Ventana Principal ya lo tengo, ya casi no lo voy a tocar. Entonces, yo tal vez para que esté más ordenado voy a mover mi archivo Java que esté juntos. Entonces, está mi ventana principal con su archivo Java. ¿Pero se puede repetir como que eso, porfa? Es que no... Probe, Probe, si puede repetir eso lo que hizo o crear otra ventana. Es que no, no se puso. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Está bien, compañeros. Para crear una segunda ventana, aquí en layout, en la carpeta layout, damos clic derecho, New y Activity. Y aquí en Activity buscamos la galería. O podemos elegirla aquí. Yo creo que aquí aparece la empty Activity de una vez. Entonces, podemos irnos a la galería o elegirla aquí. Está bien. Si nos vamos a la galería, entonces elegimos esta que está vacía. ¿Sí? Le damos Next. Le ponemos un nombre. Yo le puse Ventana 2. Le pueden poner como ustedes quieran. Y le damos en Finish. Yo voy a cancelar porque yo ahora tengo crea. Vamos bien. Repitiendo. Clic derecho en layout. Clic en New. Clic en Activity. Clic en Gallery. Y aquí elegimos la ventana vacía. Next. Le ponemos un nombre. Y le damos Finish. Entonces, nos va a poner aquí la ventana principal con su archivo de Java. La segunda ventana con su archivo de Java. Cada ventana tiene por separado su archivo de Java. ¿Ahorita sí vamos bien, compañeros? Marvin dice que coloca el código. Bueno. Profe, pero me marca con error el nombre de Ventana 2. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón, perdón? Se marca con error Ventana 2. Pero, pero de repente ya tenía creada una Ventana 2 o no? No, profe. Ve, aquí tendría que tener cuatro, cuatro archivos. Sí, pero Ventana 2 me lo subraya con rojo. Ah, bueno. Ah, bueno, pero mire, no se la está construyendo aquí. Ah, ¿sabe qué pudo haber pasado? Que usted le puso Ventana y espacio, el 2 o va todo, lo puso todo pegado. Está todo pegado. Y es un archivo, le creó su archivo Ventana 2.Java también. Sí. Eso es lo que me marca con rojo. Este de Ventana 2.Java. ¿Y no le está aquí construyendo todavía? No. Ahorita voy a poner el código de Ventana 2 para que veamos. No sé si Marvin me dijo que quería ver el código, no sé si... Marvin, ¿ya estamos? Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, este, Dayana sabe qué puede probar, puede probar crear una tercera ventana y ya no usa esta. Pero yo pienso que, mire, ¿cómo tiene aquí? Aquí tiene error. Sí, donde dice r.layout.activity Ventana 2. Me marca con error. Activity Ventana 2. Solo vea si está dentro de la IOT, aquí en la IOT, ¿verdad? Tiene que tener Activity y Ventana 2 dentro de la IOT. Ahorita voy a ver. Sí, está dentro de la IOT. Ah, bueno. Dejémoslo así. Muy probablemente sabe qué podría probar, tal vez limpiando su proyecto aquí en... creo que es en Room. Ah, en Wendy donde dice limpiar. Probablemente le dejó algo ahí algún... al momento de construir le quedó algún rastro de algo, de un código, de algo. Entonces, tal vez limpiando. Sería que probara. Sí, no. Bueno. ¿Le deja igual? Sí. Y si le da Control-Z para que le borre y le deje así. Solo las primeras dos ventanas, creas. Solo la primera con su archivo ya. Y después... La vuelve a... Después lo vuelve a hacer. Pero se acuerda que todo va a pegar. Vamos a hacer lo siguiente. En... En ese primer archivo Java donde hicimos la operación, compañeros, vamos a pasarnos a la otra ventana y le vamos a pasar el resultado. Entonces, miren. Aquí abajo... Para trasladarnos a una segunda ventana, compañeros, se usa una clase que se llama Intent. ¿Sí? La clase Intent... La clase Intent se usa para trasladarnos de una ventana a otra. Es diferente a como lo hacíamos en NetBeans. Me acuerdo que en NetBeans nosotros lo que hacíamos era este... creamos un objeto de la otra ventana y le poníamos SetVisibleTrue, ¿verdad? Entonces, aquí no es así. Aquí tenemos que crear una... un objeto. Este es mi objeto de la clase Intent. Y aquí me está dando error en Intent porque no lo he importado. Entonces, para importarlo, les recuerdo que pueden presionar Alt Enter y aquí aparece Importar Clase, miren. ¿Sí? Repitiendo, ponen su cursor encima de la clase Alt Enter y la van a importar, miren, aquí ya me la puso, miren. Aquí está. Importando .content .intent, miren. Entonces, esta es mi clase y crea mi objeto trasladarme, sería mi intent y ahora le digo que de esta Activity, de esta ventana, esta se llama Activity Main, ¿verdad? Se llama, perdón, esta se llama Main Activity y aquí está, miren. De la Main Activity de esta yo me quiero trasladar a la otra Activity a la otra ventana que se llama Ventana 2 y le agrego .class punto y coma. Entonces, lo que lo que hice aquí compañeros fue lo siguiente, crea un objeto, este objeto de la clase Intent. La clase Intent es una clase que sirve para crear objetos para poder trasladarme de una ventana a otra, ¿sí? Entonces, mediante este objeto yo voy a poder trasladarme a otra ventana, ¿sí? y ahora para trasladarme a otra ventana pues lo que tengo que hacer es decirle que inicie, es decir, Start Activity y le paso mi objeto trasladarme con estas dos líneas de código compañeros ya deberíamos de poder trasladarnos a otra ventana cuando le damos clic al botón ¿sí? cuando le damos clic al botón ahora ya no nos vamos a quedar en esa ventana nos vamos a trasladar a esta otra segunda ventana ¿sí? a ventana dos ¿sí? pero no solo nos vamos a trasladar nosotros necesitamos pasarle el resultado ¿sí? entonces para pasarle el resultado yo tengo que usar para pasar ese valor a la otra ventana mediante mi objeto trasladarme le paso en mediante la función entrada extra ¿sí? yo le tengo que crear un ID ¿sí? y le tengo que pasar el resultado bueno entonces miren aquí estoy creando mi objeto trasladarme que me va a servir para pasarme a esta otra ventana aquí le estoy pasando a ese objeto este valor ¿y qué es esto? pues es una variable donde está guardado el resultado de la suma yo sumé dos números esos dos números se guardaron aquí y ahora yo se lo estoy pasando a la otra ventana mediante un ID estoy creando un identificador miren un ID y por último y por último le digo que se pase le digo que inicie el traslado entonces ahora ya me voy a pasar para la otra ventana y le voy a pasar lo que esté guardado aquí ¿sí? y aquí va a estar guardado el resultado de la suma no sé si tengan preguntas compañeros ¿preguntas compañeros? ¿puedo pasarme a la otra ventana ya para programarla compañeros? ¿puedo quitar este código compañeros? ¿todavía están copiando? ¿sí, sí? ¿puedo pasarme ya? ¿sí, sí? ya muy bien entonces ahora compañeros me voy a pasar a mi segunda ventana y aquí lo único que voy a hacer compañeros es agregar un texto o una etiqueta entonces agrego un text view esta es mi segunda ventana les recuerdo que esta es la primera y esta es la segunda ¿sí? lo único que voy a hacer es agregar un text view le voy a poner un identificador se va a llamar pantalla también voy a poner pantalla y lo voy a hacer más grande sería text size acuérdense le voy a poner tamaño 36 lo voy a le voy a decir dónde están sus límites solo le podría cambiar de color y tanta cosa pero lo voy a dejar así o tal vez le voy a poner color rojo text color ahí estamos entonces en mi segunda pantalla lo único que voy a poner es un text view y le voy a dejar ese nombre text view le pueden poner lo que ustedes quieran lo que sí hay que ver compañeros es que tenga su micrófono alguien tiene activado su micrófono bueno entonces compañeros ahora ya le puse un ID y ahora me voy a programar el código Java de la ventana 2 aquí tengo mi ventana 2 entonces me paso el código de mi ventana 2 te recuerdo este es el código Java de mi ventana 1 entonces ahora me paso el código de mi ventana 2 y en mi ventana 2 pues ya no voy a escribir mucho código lo único que voy a hacer es crear un objeto entonces sería un textview le voy a poner pantalla y ahora en la función oncreate asocio mi objeto con el widget le recuerdo que aquí solo hay un widget solo uno por eso solo creé un único objeto entonces sería pantalla porque así le puse también y no importa porque esta es otra clase entonces aunque tenga uno que se llama pantalla pertenece a la clase anterior y esta es una nueva clase entonces se puede llamar igual y no va a afectar entonces le tengo que hacer un testview y le digo que encuentre find by id el recurso cuyo identificador sea pantalla y ya está ahora recibo recibo lo que me está pasando la otra pantalla entonces voy a crear una variable tipo int y le voy a poner recibir le puedo poner como quiera y aquí lo que tengo que hacer es decir que voy a obtener mediante un intent voy a obtener lo que está pasando como extra es decir lo que está pasando porque acuérdense que estoy cambiando de pantalla aquí vean aquí me estoy cambiando de pantalla vean pero le estoy pasando algo extra una entrada extra miren y el extra es el resultado entonces aquí le estoy diciendo que estoy recibiendo lo que está pasando de la ventana anterior y lo voy a obtener como un entero y le voy a decir la llave la llave sería el ipin yo le puse dato vean entonces aquí sería dato pero va entre comillas ahí está punticoma y entonces compañeros ya recibí lo que la otra pantalla me está pasando la otra pantalla me está pasando el resultado entonces en esta yo yo lo estoy recibiendo y ahora lo único que tengo que hacer es modificar este texto miren modificarlo entonces mi texto se llama pantalla sería pantalla punto set text y aquí no lo puedo pasar recibir porque recibir es un entero lo tengo que convertir a cadena entonces sería string punto value off y aquí le paso recibir para que ya sea una cadena y con esto ya debería funcionar compañeros entonces cuando yo dé clic yo voy a meter valores aquí cuando le dé clic en sumar me va a cambiar de pantalla me va a poner esta y aquí me va a aparecer el resultado no sé si tengo preguntas compañeros no sé si si no si 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 no si si ¿Preguntas, compañeros? Probe, entonces, después de eso ya se corre en lo que dice en el teléfono, ¿verdad? Ahora ya se corre en el teléfono. Ya se corre y ya debería de funcionar. Metemos valores. Les quiero compartir mi... No sé si ya terminaron de copiar, compañeros. Todavía no, profe. Ah, bueno, esperemos un ratito. Y les quiero mostrar cómo funciona en el teléfono. Probe, este, viera de que yo ya lo intenté y me aparece como que otra pantalla. ¿Aparece otra pantalla? Sí, pero me aparece como el resultado de que se hizo de la suma. Sí, sí, es que así tiene que ser. La segunda pantalla tiene que mostrar solo el resultado. Porque así lo está. Así, eso es lo que estamos diciendo aquí, mira. Que aquí lo que va a hacer es modificar esto, mira. ZTEX significa que lo va a modificar. Y en lugar de eso, del valor que tenía, le va a poner este. Recibir. ¿Y recibir qué es? Recibir es una variable que obtiene lo que estamos pasando de la otra pantalla. Y de la otra pantalla lo que estamos pasando es esto. ¿Y qué es esto? Pues es la variable donde está el resultado de la suma de los dos números. Entonces, en la segunda pantalla lo único que les tiene que aparecer es el resultado. Nada más. Pero sí les tiene que hacer el cambio de pantalla. Y aquí, compañeros, ustedes podrían crear un botón para regresar a la primera pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí, solo para, esto ya no lo voy a ejecutar, pero podríamos crear un botón para regresar. Imaginémonos que ya está creado el botón, pues sería botón, punto, set onTouch, listener. Y aparecen aquí todas las opciones de las llaves y tanta cosa. Y la otra función onTouch. Imaginémonos de que ya pusimos otro botón. Híjole, no logro poner llaves, permítame. Es decir, imaginémonos que ya hicimos esto, miren. Esto. Que ya tenemos otro, aquí en esta segunda ventana, un botón para regresar. Entonces, ¿cómo haría para regresar? Solo tendría que crear un intent. Y sería ventana 2, punto this. Y quiero regresar a la main activity, punto class. Es ventana 2, ¿no? Y acuérdense que estas están en rojo porque no las he importado aquí. Que tendría que dar al tender. Y después ya solo sería, lo de start sería, start activity. Start activity. Y le paso a regresar. Y de esta forma ya regresaríamos, miren compañeros. A la ventana principal. Pero ustedes tendrían que poner su botón aquí. Tendrían que venir con su botón y arrastrarlo y ponerlo. Y ponerle ID. Y aquí crear su objeto botón. Asociarlo, entonces ya darle botón, punto set on, set on, set on, on touch listener o set on click listener. Lo cierto es que podemos regresar de la ventana 2 a la ventana 1. Podemos navegar entre ventanas. Mediante objetos intent. Bueno, ya estamos, compañeros. Funcionó. Puede poner la ventana 1, profe. Aquí está la ventana 1. Bueno, compañeros, ya estamos. Ya estamos, compañeros. Ya estamos, compañeros. Bueno, ya estamos, compañeros. Ya. Muy bien. Entonces, ahí vamos a terminar. Les voy a subir este video para que seguíen. Y les voy a subir las instrucciones del proyecto también. No sé si funcionó al fin, Dayana.